¿Les parece lo máximo ustedes estar en Ecuador? Melissa Gate habló mal o no de Ecuador. Aquí te cuento todo lo que pasó. Eso de irse por allá a comer mierda, dénselo a los pobres marginales de los compañeros de nosotros que tenían que aguantar, pero nosotras no, nosotras el que tiene plata iré donde quiera. Como siempre he llegado bastante tarde al chisme, pero he estado algo ocupado con mi tesis de grado, ¿no? Les recuerdo que este es un video de recopilación de todo lo que pasó y es como el video completo de toda la información, así que no vayan a decir esta noticia vieja porque no es una noticia, es un video recopilatorio de todo lo que ha pasado en este conflicto. Antes de todo te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales, cosa que es muy muy importante, apóyame monetariamente a través de Patreon y sin más que decir comencemos con el video. Eso de irse por allá a comer mierda, dénselo a los pobres marginales de los compañeros de nosotros que tenían que aguantar, pero nosotras no, nosotras el que tiene plata iré donde quiera. Todo empezó y se salió de control cuando Melissa Gate y Jessica Stonen hicieron un live, donde básicamente estuvieron hablando del poder del amor como de costumbre y también un poco de su vida y de lo que están haciendo ahora. Y bueno, en ese live algunas personas le empezaron a comentar que ella nunca tuvo oportunidad de estar en Equavisa o en TC y que por eso está resentida. Básicamente algo así le dijeron los fanáticos a Melissa Gate, a lo que ella respondió enérgicamente que ella había recibido propuestas de TC y de Equavisa, pero que se había dado el lujo de rechazarlos. Porque primeramente ella no bailaba y no quería hacer un show que parece pornográfico, como ya lo había mencionado antes. Y después vino lo fuerte, donde dijo, ¿ustedes creen que es la gran cosa estar en Ecuador? Haciéndolo como un tono de desprecio al país, ¿no? TC y Equavisa quieren contratarte. ¿A ustedes quién les dijo que ni TC ni Equavisa querían contratarte? Fui yo la que me di el lujo de decirles, no trabajo con ustedes porque no me da la gana. ¿Listo? Así que dejen de estar inventando cosas que no son. ¿Listo? Y a ustedes les parece lo máximo, y qué pena, pero esto si me lo tengo que sacar, pues diabla. Pero es que estoy fastidiada. ¿Les parece lo máximo a ustedes estar en Ecuador? ¿A ustedes les parece lo máximo estar en Ecuador? Yo los invito a que googleen un poquito. Medellín está dentro de las ciudades con mejor calidad de vida. Y luego dijo una cosa como, yo no soy como mis compañeros que van a comer mierda. Para eso me quedo en mi país que se tiene una mejor calidad de vida. No voy a estar como mis compañeros que van a comer mierda todos juntos a Ecuador. Básicamente algo así dijo. Eso de irse por allá a comer mierda, déjenselo a los pobres marginales de los compañeros de nosotros que tenían que aguantar. Pero nosotras no, nosotras el que tiene plata iré donde quiera. Y bueno, con esto ninguno de Ecuador y también dijo algunas cosas que daban a entender que estaban menospreciando al país en realidad. Y como era obvio, muchos ecuatorianos se molestaron. Y de hecho el programa En Contacto de Ecuador, de Coavisa, se molestó y sus presentadores hablaron al respecto. Criticaron el accionar y el procedimiento y la forma en la que dijo las cosas Melissa Gates. Es lamentable que una mujer tan talentosa, con un léxico tan fluido y que puede utilizarlo para bien se vea inmersa en este tipo de comentarios que hacen ver una personalidad de resentida, una personalidad frustrada, una personalidad que en realidad lamentamos profundamente que la tengas. Luego Melissa Gates se disculpó diciendo que ella se refería a una página de farándula que se llama Ecuador Realities y que no era a Ecuador en sí. Que malinterpretaron sus palabras. Dedicado para aclarar lo que los envidiosos tergiversan porque esos sí están ahí de primeros cada vez que uno hace un en vivo para estar diciendo lo que no es. Nunca, jamás en mi vida he hablado mal de Ecuador. ¿Cuándo hablé yo mal de Ecuador? Yo me hago responsable de lo que yo diga, más no de lo que usted entienda. En ningún momento hablé mal de Ecuador. Lo único que dije fue Medellín es una chimba. Medellín es una de las ciudades con mejor calidad de vida. Me siento muy orgullosa de ser de Medellín. Tengo mucho sentido de pertenencia por mi ciudad. Amo mi país. Me encantaría poder trabajar y salir adelante en mi país. Las propuestas que me estaban haciendo en Ecuador no me llenaban como ser humano ni como persona. Pensaba que me iba a quedar estancada en algo que yo ya sé hacer y que ya quiero cosas nuevas. Y tengo todo el derecho del mundo de rechazar lo que no me haga feliz. Qué pena si les duele. Qué pena si la vida de ustedes es tan miserable. Como para tener que hacer lo que no quieren o no les gusta. Y si yo no me fui para Ecuador, fue para cuidarme a mí. Porque repito, la prensa ecuatoriana en su mayoría es muy amarillista. Lo dicen los mismos ecuatorianos. Reitero. Lo poquito que conozco de Ecuador. Me gusta, me encanta para ir a vacacionar, más no para trabajar. Y cuando pedí ir a trabajar a Ecuador, pedí ir a la mejor zona y estar en el lugar más agradable posible para sentirme a gusto o como en casa. Que fue lo único que hice. También le mandó algunos mensajes a Henry y a la cito de la farándula por haber malinterpretado sus palabras. La cito y al otro infeliz muerto de hambre que estaban hablando de mí. No, que no me acuerdo cómo es que se llama, sin significante de Henry. Ah, ya. Los invité a que se vieran y me mostraran el fragmento donde yo estoy hablando mal de Ecuador. Y le dije, y se va a tener que lamber sus pelotas. Listo. Se va a tener que morder una hueva, sapo y fue puta. Y qué pena por la palabra, pues, que te la diga. Porque es que se salen totalmente de contexto. Les dije, cuando me refería a comer mierda, me refería al reality porque es el participante de reality. Ustedes saben que es un mierdero. ¿Lo saben o no? Cuando usted se va de reality, usted se va de carne de cañón. Pero efectivamente ella dijo cosas sobre Ecuador. No dijo de ninguna página. Sí atacó a la página, pero eso fue aparte y fue mucho después. Al principio sí dio puntas de que Ecuador no era la gran cosa. Y obviamente esto llega a molestar a los ecuatorianos. Porque es evidente que están tocando su país. Y sobre todo a los que son patrióticos. Yo, por ejemplo, a mí no me afecta. Porque yo no soy patriótico. Yo no iría a la guerra por este país. Yo soy ecuatoriano, por si no lo saben. Pero yo no iría a la guerra por este país. No haría muchas cosas que la gente hace regularmente. Yo no me doy golpes en el pecho diciendo, soy ecuatoriano. Estoy orgulloso y me gusta el país. Creo que tiene un potencial gigante. Pero no puedo evitar ver los problemas principales que vivo todos los días. Como la corrupción que hay desde el conserje hasta el presidente de la república. El desempleo. La inseguridad que es terrible. En tu casa no estás seguro. Policías pierden juicios contra ladrones. Policías presos por eliminar a ladrones. Delincuentes con muchos más derechos que los ciudadanos comunes. Y en realidad, si no fuera por el dólar, estuviéramos muchísimo más jodidos. Bueno, yo veo muchos desocupados por ahí tirándome. Que si ustedes se ponen a analizar, son puras cuentas falsas. Definitivamente me siento muy orgullosa de mi avance. Y pues creo que gracias a los hates y a los que yo llamo envidiosos, me doy cuenta que cada día lo estoy haciendo mejor. Y vuelvo y les repito. Si mil cuentas me cierran, mil y una voy a abrir. Entonces, miremos a ver quién se cansa primero. Es lo único que tengo para decir. El resto de personas, los que me apoyan, los que me quieren, los que de verdad están conmigo, gracias. Los que me defienden, ustedes son mis fans, son el novio que nunca me defendió. Por eso los quiero mucho. Bueno, de todas maneras, tengo que hacer una aclaración para los nuevos. Porque hay mucha gente que no me conoce desde el principio. Desde que yo ya había explicado esto. Melissa Gate es un personaje con comentarios políticamente incorrectos. Necesito que investiguen qué es comentarios políticamente incorrectos para que entiendan la razón de ser del personaje. Porque es un personaje. En este momento les está hablando Melissa Puerta. La persona, no el personaje. Y tienen que hacer la diferenciación, incluso hasta en los tonos de voz. Porque cuando estoy en Melissa Gate, yo utilizo un tonito más fastidioso, envidiosa, ridícula. Y ciertos ademanes. Muevo más la cabeza. Soy más contundente. Y tengo cierto tipo de gestos. Y como lo digo, Ecuador creo que tiene un potencial gigante. Porque hay de todo. Hay un clima variado en sus regiones. Es increíble. La comida es buena. Tiene demasiadas cosas hermosas. Frío, calor, selva, playa. Tiene todo. Es pequeño, pero lo tiene todo. Y tiene un potencial increíble. Sin embargo, no podemos obviar lo obvio y lo mal que hay en el país. Pero es bastante feo que una persona de afuera que no lo vive lo diga. Básicamente, cuando lo dice un ecuatoriano, al menos se siente porque es lo que estás viviendo. Pero que una persona externa venga y hable mal del país, sí toca fibras, ¿no? Tal vez ella no quería decirlo con esas palabras o usó las palabras equivocadas al hablar. Y básicamente eso fue lo que pasó. Pero bueno, quiero conocer tu opinión sobre esto. ¿Crees que realmente se burló de Ecuador y de los ecuatorianos en sí? ¿O crees que la prensa está exagerándolo? No olvides comentarme debajo tu opinión. Suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales. Cosa que es muy, muy importante. Apóyame monetariamente a través de Patreon. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!